Mi nombre es Guillermo González Arenas. He sido director de orquesta, arreglista para grandes cantantes internacionales y me siento muy orgulloso de que mi música, mis composiciones, algunas de ellas hayan tenido fama internacional, no solo en América sino en Europa. El maestro Guillermo González Arenas inició su vida musical motivado por su padre, el también reconocido maestro Francisco Pacho González. Su admirable talento le permitió aprender a interpretar varios instrumentos, entre ellos la trompeta. Sin embargo, su atención se centró en la composición y en la adaptación de melodías de diversos estilos musicales y formatos de agrupaciones, así como a la dirección musical. En Colombia, estuvieron a su cargo agrupaciones como Ritmo y Juventud, Superstar e Italian Jazz, experiencias que dejaron un legado invaluable para el patrimonio nacional, representado en más de 10 álbumes en discos de vinilo de larga duración. El arte de Guillermo González, como hijo es muy extenso porque es una persona maravillosa, es un parcero conmigo, es mi mejor amigo, es mi consejero, es mi todo, es un gran hombre, es una persona indescriptible, es un gran hombre, es grandísimo, es especial. Y como músico, pues, yo estudio música y no alcanzo todavía a comprender su inteligencia, su facilidad para la música porque sin haber estudiado nada, es un hombre que ha llegado a los oídos de todo el mundo, que ha hecho grandes cosas por los niños de Colombia, por las bandas, por la música colombiana y es todo. De su obra hacen parte más de 300 composiciones e innumerables arreglos musicales, algunos de los cuales han ocupado lugares importantes en los registros de difusión en los ámbitos nacional e internacional, donde también se encuentra su presencia influyente. Yo soy Nora, más conocida como Norita en el ámbito musical a raíz de la fantasía que compuso mi esposo para mí, la esposa del maestro Guillermo González, del cual me he sentido siempre supremamente orgullosa por su profesión, por lo que él ha aportado a la cultura de Colombia, por su forma de ser y por esa persona maravillosa que Dios me regaló. Para mí compartir mi vida al lado de él ha sido lo mejor que me ha podido pasar. El maestro Guillermo representa un ícono de la música colombiana, la sensibilidad de su expresión, de sus sentimientos, se reflejan en todas sus obras musicales. Me permití conocer la obra del maestro Guillermo cuando era ejecutante de la flauta en la banda municipal de Manizales. La música del maestro Guillermo ha permitido un desarrollo importante en las bandas juveniles de cada uno de los municipios. Yo conozco el contexto de Caldas y ahora me ha permitido conocer el de Risaralda y algo del Quindío. Lo que yo escribía para ese programa de televisión es lo que llamaba yo fantasías. De ahí nació la idea de hacer para cada tema que me cargaban para una banda, para otro. Componer, hacer adaptaciones o arreglos musicales son trabajos que requieren del conocimiento profundo de los instrumentos, de la armonía y más que nada de la cultura. De esta manera la obra del maestro Guillermo González Arenas encuentra eco entre quienes buscan de la música no solamente escucharla, sino vivirla. El maestro Guillermo González Arenas ha encontrado reconocimiento a su comprometida labor artística por parte de diversas organizaciones nacionales e internacionales a lo largo de sus ya cumplidos 60 años de producción musical, ubicándolo dentro de uno de los escalones de la historia de la música en Colombia. Con ocasión de las composiciones y sobre todo el tiempo que estuve como asesor de los bandos de Caldas, fui relacionado con muchas, con decoraciones, muchos homenajes. Precisamente, aquí tengo algunos de los que me han dado, aquí el departamento de Caldas, tengo la medalla del departamento, la medalla del municipio de Manizables y tengo la condecoración de la Casa de la Cultura, medalla de oro. En Paipa fui elegido para festejar como el personaje de los 25 años del concurso de bandas de Paipa. Y yo me lo manejé allá. Recientemente, cuando yo creía que ya, porque hace tiempo me retiré de la asesoría de las bandas, me hizo un número en una poema, muy bonito, hablaron mucho, hablaron mucho de la carrera o de la tarea que me he puesto yo de conservar el sabor de la música de Colombia. Ya en mi carrera musical, como le hagan conocer la mayoría de ustedes, en todo caso, todo lo he hecho con mucho cariño y con mucho amor por la humanidad y por la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!